Ya, póngame por favor... Ah, ¿no tiene nada más? ¿Lo que dijo Rabinette? Sí, porque la quiere sacar volando. ¿Qué le parece...? A ver, ¿lo tiene ahí? ¿Qué dijo Hassler? Hassler trae a críticas y anunció de campaña de Rabinette. En la última elección no tuvo ni siquiera un 5% de los votos en Santiago. Pero Chile cambió. A ver, Gustavo, ¿vamos a hablar de esto? Sí, no, no, de esto, yo trato de seguir... Ya, eso, ayúdeme, ayúdeme. Bueno, lo primero es señalar que es un tema que se nos olvida en política, que la persuasión es algo a lo que todos tenemos que estar dispuestos. Dicho eso, y esto con respecto a la calidad de la política y cómo hacemos política, yo creo que los argumentos son los que nos tienen que convencernos de dónde provienen necesariamente. Ahora, siguiendo con el tema de Hassler y el cambio de nombre de las calles, este es un tema que se hizo conforme a la ley, se hizo la consulta al COSOC, al Consejo Social de Organizaciones Sociales, gracias, Osvaldo, y por lo tanto es absolutamente legítimo. Ahora, es evidente que hay gente que no va a estar de acuerdo y que puede organizarse y manifestarse como en cualquier democracia, pero la forma en que se tomó la decisión es la forma institucional en que se toman este tipo de decisiones, y por lo tanto es absolutamente legítimo, y me parece correcto. En mi caso, Osvaldo. Primero, un comentario respecto al nombre de calles, porque a nosotros es muy relevante saber que se está reconociendo a Carlos Lorca, y en la calle donde fue detenido, y a la Carolina UIF, que son dos detenidos desaparecidos, Carlos, el único parlamentario que sigue en esa condición hasta la fecha, un joven médico que dirigía la dirección clandestina del Partido de Salida, justo a un dirigente sindical, Ezequiel Ponce. Así que, desde ese punto de vista, nos complace. Y además que hayan tomado la decisión, las organizaciones, y los concejales, que podrán merecer reproches políticos o no, son representantes porque fueron electos en la ciudadanía para estos efectos. Pero me llaman la atención las palabras de... Jaime Rabinet. Rabinet. Porque no es el Rabinet que uno conoce. Él fue ministro de los gobiernos nuestros, y era un tipo relativamente ponderado. Y en consecuencia, el cuento legítimo que él quiera aspirar a volver a ser alcalde de Santiago o alguna otra pretensión política. Pero esto de que la saquemos volando, es un exabrupto de Rabinet. No está a la altura de lo que él ha sido. La verdad. Rabinet cambió para el 1810. Está bien. El 1810 yo lo vi, uno de los pocos políticos, uno de los pocos políticos... ¿Sabe cómo se saca volando a las personas de algún lugar? Violentamente. Bueno, el golpe. Así se llama saquemos volando. Y por eso, perdón, termino con esto, diputado. Entonces, muy corto. Entonces, me llama la atención el exabrupto, el exceso verbal. No es el ministro de Defensa que uno conoció. No es el alcalde que uno conoció. Yo entiendo que puede estar muy molesto, no le fue bien en la última elección. No quiero generar un debate en eso. Me llamó la atención y esto de que saquemos volando... Mire, si hay algo que los políticos antiguos tienen que hacer, es ayudar a generar climas adecuados. Yo no me compro el ventilador normalmente, usualmente trato de... Esto no ayuda. A ver, ¿Johanes? Yo lo que planteo es que habiendo sido Jaime Rabinet, alcalde de Santiago, habiéndose sido testigo de lo que se hizo con Santiago para el 1810, yo creo que todos nosotros el 1810 nos marcó. A todos nos marcó. Y lo que hizo ese proceso, que fue extremadamente violento, no solamente desde el punto de vista del daño material, sino que del daño psicológico que se le hizo a la sociedad chilena, por el miedo, por el temor, por lo que la gente experimentó, ha sido efectivamente agudizar las contradicciones, compañeros. Exacto. Y esa agudización de contradicciones tiene consecuencias, tiene consecuencias, porque a toda revolución sigue una reacción. El daño producido siempre insta a equilibrar el karma, a generar el equilibrio. Y eso es algo que lamentablemente muchas veces no se entiende por parte de quienes lanzan la primera piedra. Entonces, yo, la verdad, es que entiendo lo que dice Jaime, porque yo soy también una persona que cambió su visión de la política chilena después del 1810, y mucho. Da uno, da uno, da uno. Y respecto, y especialmente, especialmente de un cierto grupo de personas que estaban representadas en el Congreso en ese momento, y que le dieron el respaldo político a lo peor que yo he visto en mi vida, consciente. Entonces, ahí hay un tema. Sobre el punto de las calles... José Antonio Can no diría eso, respecto a Boris. Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, al que conozco, compartí con él el Parlamento, no diría eso, respecto al presidente de la República. ¿Por qué dije yo respecto al presidente de la República? Que lo van a sacar volando. Yo creo que José Antonio no diría eso. Pero él se refiere a sacarla volando de la una. Pero si no es de la una. Tú lo sabes. Él dijo cosas peores, Boric de Piñera, que esto, por el amor de Dios. Pero tú sabes. Estamos discutiendo sobre el tema del cambio de nombre en las calles. Yo vi el programa de ayer, si no me equivoco, cuando también discutieron harto sobre esto, o el anteanterior. A mí lo que me pasa es que no me compro que la derecha esté muy preocupada, porque no se hizo una consulta ciudadana. La derecha se pronuncia. La derecha. Sino que lo que en realidad les arde es que se ponga sobre la mesa de discusión, o en las calles, los nombres de detenidos desaparecidos por una dictadura que su sector apoyó, patrocinó, y que el Partido Republicano hasta el día de hoy reivindica. Y que incluso consideran que Pinochet era un estadista, pero el problema es que Pinochet, su nombre no va a estar en ninguna calle del país ni del mundo, porque no era un estadista, no era un estadista, sino que era un ladrón, era un mentiroso, era un ratero, y además era un cobarde porque nunca se atrevió a enfrentar a la justicia. Pero yo creo que es importante además considerar, es importante considerar que, claro, hasta se cambió al nombre, pero yo creo que es importante considerar que además la memoria de los caídos no depende de la institución, no necesitamos que el poder o que la institucionalidad de este Estado le rinda pleitesía. Se necesita un homenaje, sí, pero también se necesita verdad, se necesita justicia, y se necesita reparación. Y hasta que eso no ocurra, lo de las calles va a ser finalmente una cuestión totalmente accesoria. Y yo creo que eso es problemático, e incluso es problemático el plan de búsqueda, el plan nacional de búsqueda del gobierno de Boric, es totalmente insuficiente, porque lo que hay que avanzar es a romper con los pactos de silencio institucionales que todavía existen, romper con el secreto de los informes sobre la violación a los derechos humanos, que exista castigo, porque lo que está pasando es que a 50 años la gran mayoría de los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos están en impunidad, partiendo por los cómplices civiles como el caso de Miguel Kast, el pariente del principal candidato de tu partido. Entonces, hay que avanzar hacia allá, hacia una efectiva verdad, justicia y reparación hacia las familias, o si no, todo lo demás va a quedar en segundo plano. Mira, te voy a plantear una cosa, porque a ustedes, a nosotros nos echan en cara que, a nosotros no nos interesa este tema. Y sin embargo, fuimos nosotros los que levantamos el escándalo de que en el servicio médico legal se encuentran cientos, cientos de detenidos desaparecidos sin identificar desde hace 20 años, cosa que no le interesó a ese lado por mucho tiempo. Fuimos nosotros los que en ese sentido iniciamos lo que es la acción, la acción que más promete efectivamente identificar a detenidos desaparecidos. Ahora, cuando yo veo qué es lo que hizo el Estado, pero no solamente el Estado, sino que algunos representantes de agrupaciones de derechos humanos, respecto de esto, es nada. De hecho, en la asociación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos existe la denuncia, posteriormente se entregarán los restos al juez Mario Carrosa, de que se habrían conservado restos humanos detenidos desaparecidos en un closet. y cuando a mí me hablan, me hablan de esto, que es política simbólica, esto es simbólico, no es nada más que simbólico y político. Yo les pregunto, ¿dónde están sus acciones en los últimos 20 años para entregar efectiva reparación a las familias? ¿Cuál es la efectiva reparación que se supone que íbamos a entregar como Estado? Íbamos a entregar los cuerpos. Íbamos a entregar los cuerpos identificados. Y durante 20 años han estado en posesión del Estado. En posesión, primero la Universidad de Chile, después el Servicio Médico Legal. Han estado distribuidos por distintos jueces que han agarrado entonces estas pruebas y se las han llevado al Poder Judicial. Nadie sabe dónde están todos. pero están en Poder del Estado sin ser identificados y por lo tanto tienen un tremendo impacto en las causas penales que se están siguiendo y por supuesto que en las familias porque muchos familiares están falleciendo sin que le entreguen a sus cercanos. Entonces, cuando a mí me venga alguien del Partido Comunista, cuando venga alguien de la izquierda a hablarme del tema de derechos humanos, yo les respondo lo siguiente. Ustedes han estado en el poder durante 30 años. más o menos, sí, también han estado en el poder y no les interesó lo suficiente como para utilizar el poder político del que disponían para ir y decir hagamos las cosas como corresponden. ¿Dónde está el programa? ¿Dónde está el programa de identificación genética? ¿Dónde está el programa? ¿Dónde están los programas efectivamente para recopilar esta información y empezar este 11 de septiembre? Yo les voy a decir una cosa. Miren la oportunidad que se perdieron. Este 11 de septiembre Gabriel Boric debió haber entregado a esas 360 y tantas personas a sus familiares. Pero se dedicaron a hacer política simbólica. Y a mí, yo tengo mi postura respecto a lo que fue el gobierno militar. Condenó las violaciones de derechos humanos, pero tengo mi postura y creo tener derecho a tenerla. Pero les voy a decir una cosa. Es una marca, es una vergüenza que hay en la historia de la izquierda chilena y también de nuestro sector. El que no hayan hecho nada al respecto de este tema durante dos décadas. Y tuvieron que venir republicanos a hacerlo. Muchachos, muchachos, aguantemos un segundito. Solo recordarle a la gente y es bueno hacer historia, pero acaba de salir una noticia sobre uno de los aportantes al partido republicano, que es uno de los responsables en el asesinato del general Schneider en el año 70, don Luis Cosmeli. Entonces, sería interesante que no solo se preocupen de apuntar al error del Estado, porque este es un problema de Estado. Así lo ha señalado además y estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado el ministro Cordero, el ministro de Justicia. Esta es una duda del Estado de Chile. Yo, al igual que tú, al igual que tú, estoy completamente de acuerdo que es inaceptable que hayan estado todos estos cuerpos. ¿Y qué hizo usted? Pero déjame terminar. Es inaceptable que el Estado, porque se descubrieron de casualidad. No, eso no es correcto. Y eso es un problema, no se descubrieron de casualidad, no me gusta, caballero. Y eso es un problema del Estado. Ahora, todas las políticas de reparación en materia de derechos humanos en general han tenido la oposición de la derecha. Es más, yo recuerdo para el informe Rettig y el informe Valet que aún en esos tiempos y después de esos informes, aún se seguían negando la violación de los derechos humanos por muchos de los que hoy son parte de la ley. No, caballero, lo que se criticó fue que no se haya tomado también el tema de los derechos humanos del 70 al 73. Y respecto del informe Rettig. Pero ¿cuál es el problema entre el año 70 y el año 70 y el año 73? Que no hubo 20 segundos, Nelsso. Y respecto del informe Rettig. Sí, también en el año 70, en el 73, yo creo que era un atentado a nuestra inteligencia a aparentar como que el Partido Republicano es casi ahora un gran promotor de los derechos humanos. La verdad es que todo el historial, desde la negación de lo que fue el informe RETI, porque fue negado, porque no fue admitido en adelante, y todo lo que es la conducta histórica que ha tenido la derecha ha sido de complacencia absoluta con lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Y a mí me parece súper dramático. ¿Sabes por qué o no? Porque resulta que yo te digo con respeto, Yohanes, la gente tiraba a las personas con rieles en sus tobillos al mar y todavía siguen justificando ese tipo de barbarie. Yohanes, con el cariño te voy a decir. A ver, con eso te voy a decir una cosa. Parece imposible insultar su inteligencia a estas alturas. Yo te escuché, yo te escuché. Yo te escuché. No, 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 Gonzalo. No me come el pelo. Gonzalo. 20 segundos, por favor. Yohanes, Yohanes, tú hiciste un documental de Miguel Casnoff. Sí. Una persona que está condenada a mil años. De la familia de Miguel Casnoff. A cuyo padre y abuelo los colgaron en la Plaza Roja de Mocú. Y tú hiciste un documental de apología a Miguel Casnoff. Muchachos, muchachos, toquen, toquen, peles programa. Muchachos, muchachos, toquen, peles programas.